Por ahí señalaron que qué tristeza lo de ONAPRE ONAPRE es la Oficina Nacional de Presupuestos ONAPRE depende del Ejecutivo Nacional ONAPRE está en la propia estructura criminal El crimen es sinónimo de delito El crimen es alguien que hace, comete un daño Y esa estructura criminal, el brazo ejecutor en este momento Podemos verlo como es birro, como el verdugo Entonces la gente desvía la atención hacia el ONAPRE ONAPRE, que no sé qué más, es intuitivo y respeta las cosas No es ONAPRE, ONAPRE obedece un lineamiento a una directriz La directriz es humillar, acabar, como los comunistas lo denominan Con la moral burguesa Para el gobierno o el régimen, como prefieran decirlo Los universitarios, la gente que se dedica a la educación Somos burgueses y como tal nos tienen que eliminar Y cómo nos eliminan destruyendo la moral burguesa Que es el término que ellos utilizan Y cómo destruyen la moral burguesa Atacándole la dignidad a cada uno de los integrantes Del sector universitario Cómo le atacan la dignidad Le quitamos esto, le quitamos aquello Le decimos cuánto le vamos a pagar, después se lo reducimos Y luego no se lo pagamos O se lo pagamos cuando nos da la gana La mayoría de las personas que están esperando el bono No es para disfrutar No, no es para vacacionar No, no es para irse de viaje No es para comprar comida Quizás algunos para comprar la ropita Para cuando comience la clase del niño Que en septiembre, bueno, yo no sé cómo va a ser este desastre Mientras tengamos este mismo régimen En Miraflores Tengan la plena seguridad Que seguiremos Soportando esa bota Así mismo es Lo que pasa es que uno dice estas cosas O las decía Caramba, Pablo, tranquilo, tú eres radical Esto no puede ser Oye, no te metas así Que esto es duro Fíjense ustedes Todo lo que ha ocurrido Todo lo que ha ocurrido Por no haber Reaccionado a ti